...y a cuidarnos cada día, son indicaciones para convivir, para respetar, y las cantamos así. Yo siempre guardo mis cosas cuando termino de usarlas. Cambio limpio mi lugar, guardo mis cosas y limpio mi lugar. Yo junto con los materiales, que todos compartimos, y los guardo a terminar. Con cuanto con los materiales del salón, conozcamos unas reglas, y vamos a practicarlas. Para vivir en armonía, y a cuidarnos cada día. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!